Música Bailaba, bailaba la sacuriana Por una, por una de una cipuela Por una, por una de una cipuela Diablo, diablo, diablo Bailaba la sacuriana Por una de una grande Por una vacilada Por una, por una de una cipuela Por una de una grande Por una vacilada A eso, a esta de una noche Bailaba la sacuriana Bailaba la sacuriana Bailaba la sacuriana Por una, por una vacilada Bailaba la sacuriana 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 Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muy bonito baile, muy, muy bonito baile.